Pregunta encuesta después de haber escuchado a Matosas, Alejandro Blanco, dice Matosas, le voy a ganar. ¿Estás de acuerdo con Matosas? ¿Sí o no? No. No. No le va a ganar a México. No le va a ganar a México. No. No. En esta ocasión no. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Alex. ¿Qué tal, André? Buenas noches, compañeros en casa. Una buena noche. Viendo los resultados que ha tenido Matosas con Costa Rica, no. 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 Rafa. Buenas noches. Lo veo muy complicado. Lo veo muy difícil. No creo que vaya a ganar. Aunque, por supuesto, anteponiéndome un poco a la respuesta que viene del buen Rosito, los partidos hay que jugar. Lo puede pasar por cualquier cosa. No te contagias. Pero no, no me estoy contagiando. Estoy anteponiéndome a lo que ya viene. Ya dijo que no. Rafa ya dijo que no. No, no veo. No veo que gane. Bien, Rafa. Rosso. Bien. Respondió Rafa. Rafa respondió por mí. Es muy simple. Muy simple. Hay que jugar los partidos, hermano. Y él confía en su equipo. Fue lo único que dijo. Es lo que entendí. Tan claro como eso. Si el jefe no confía en su equipo, entonces, ¿qué le va a transmitir después? ¿Qué va a decir? No voy a salir a perder. Por supuesto. Que Gustavo le pregunte algo y le diga no, no, no. Está bien declarar eso. Sí, por supuesto. Y aparte, yo creo, conociéndolo a Matosas, él confía. Él ha jugado así en México, por lo menos, lo vimos jugar de esa manera. Sí. A atacar, a ir para adelante, a que su equipo sea un equipo ganador. ¿Va a proponer? Lo dudo. Si intenta, se lo va a negar el equipo mexicano. La pelota se la va a sacar el equipo mexicano. Entonces, ya es muy difícil proponer. Va a tener que retroceder un poco y contragolpear. Es diferente un equipo a una selección. Porque en el equipo tienes tiempo para trabajar. Lo que hizo Matosas acá con el León fue espectacular. Tuvo tiempo para preparar un equipo y después fue bicampeón. En el caso de la selección lleva poco tiempo y no creo que vaya a proponer. No le conviene jugar de igual a igual. ¿Qué partido te imaginas, Rafa? Sí, creo que México va a tener la pelota. No lo veo tan abierto. Me imagino un Matosas no tan echado para atrás. Tal vez en los primeros minutos la orden pueda ser vamos con todo. Vamos a tratar de los 5 o 10 primeros minutos. Porque se usa mucho. Digo, aquí tenemos a dos técnicos y lo puedo decir mejor. Pero 5 o 10 minutos vamos con todo a la presión alta. Vamos a ver si podemos destantear al enemigo. Robar algún balón. Agarrarlos mal parados. Y a partir de ahí ir creciendo. Si no, después, poco a poco ir reculando. Mientras México empieza a tener la pelota que ha coincido con Dani. Me parece que va a ser inevitable. México va a descansar con el balón. Va a tener más posesión. De eso estoy seguro. Ahí irá echándose para atrás el conjunto costarricense. Y apostará a jugarle al espacio. ¿Qué tendría que pasar, Ruso, para que Costa Rica ganara? Que lo presione. Que le saque la pelota. Entiende. Hablaba, en algún momento lo vamos a escuchar, de deficiencias que puede tener el equipo, que nos vamos a mencionar. Y las virtudes que tendría el rival. Lo decía Matosas. Una de esas es que México quiere salir jugando con la pelota. Siempre. Y posiblemente si lo vas a atacar, lo neutralizás y le quitás la pelota arriba, podés llegar a convertir. Punto número uno. Dos. Otra deficiencia que la conocemos todos. Por arriba. Tiros libres, córner, pelotas aéreas. A México se le complica y se le ha complicado muchísimo desde siempre. En esta instancia también, todavía mucho por lo que dice Alex, ¿no? No hay tiempo de trabajar para los técnicos hasta el día de hoy en las elecciones. O sea, sí.